En esta segunda versión del Duplum Molendinum, cada jugador tiene 9 fichas. Cada uno va colocando las fichas en las intersecciones vacías de las líneas y las puede ir moviendo a otra intersección con la que esté conectada. Cuando uno consigue alinear 3 fichas, hace marro y elimina una ficha del contrario. Si se hacen dos alineaciones con una ficha en común, se consigue el doble marro y se eliminan dos fichas del contrario. Gana la partida quien deje al contrario con menos de 3 fichas. ¡Gracias!